Among Us, mejor conocido como Among Us o Mungus, es un juego que trata sobre una base o nave donde hay 10 jugadores y dos de ellos son impostores. O también se le conoce por ser el mejor simulador de Twitter para funar gente. Así que como no se me cae una puta idea para subir algo al canal, decidí subir esto. Que lo disfruten. Yo creo que puede ser Américard. Mira, yo si mato a alguien no lo reporto de una porque sería demasiado obvio. Pues... Obvio, obvio, obvio para ti. Es que... Sería muy estúpido en mi parte reportarlo de una. No, es que no existe porque más gente iba a bajar. Es que estábamos todos en navegación, ¿no? Casi, yo estaba en los dos. Lo debemos encontrar seguro. Yo estaba en electricidad, ¿eh? Yo estaba en oxígeno, pase de oxígeno a navegación, baje para escudos que tengo la misión de los hexágonos. Y me encontré el cuerpo de Mary y lo tenía que reportar, no lo voy a dejar ahí, pobrecito. Pero es imposible que alguien bajó antes de ti para matarla. No, no bajó. Yo skipeo, yo skipeo, pero... Necesitamos más pruebas. Sí, pero un poco sospechoso. Sospicios. Ahora mismo no va a salir. Vale, puedes salir a milquear, ¿eh? No, no, no. Mira, francés, culiado, vos me estás haciendo la psicológica. No, francés, colorado, primero. Mira, 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 escuchame una cosa, colorado de cahuete. Es que mira, te fuiste a la derecha, 20 segundos antes de con el cuerpo. Te fuiste a la derecha, yo me fui arriba para encontrarle porque vi que estabas en navegación y no te fuiste por arriba. Entonces te fuiste por abajo. Mira, mira, no vamos a cometer. Yo creo que votar sin pruebas contundentes es malo. Claro, yo ni estaba en la sección, amigo. Yo tengo coartada de Amilcar, no sé por qué sospechas. Pero estábamos yo y el en Shields cuando no había luz y me podría matar perfectamente. Y acá es donde entendemos que la democracia no funciona. Así que vamos a tener que terminar las tareitas. Vamos a la porquerieta. Y después el desfunizador. Dale, apurate, que me cagan matando. Bueno, bueno, a ver. ¿Dónde? Me he encontrado el cadáver abajo en... ¿Cómo se dice eso? Lo de abajo del reactor, el motor, creo. El motor de abajo. No es para meter leña del fuego, pero el Folagor estaba ahí abajo en motores y cuando yo fui para electricidad, viste, el frigo pasaba para el mismo lugar. Otra cosa. Pero sí, yo he estado con frigo. El azul también estaba por ahí y se iba hacia donde... O sea, yo venía de arriba. Sí, yo me iba para arriba. Yo no he visto el cadáver. Estaba abajo. Me la estáis liando a mí, ¿eh? Si no lo has visto, es 100% porque... Escúchame, pero si... Claro, si es que yo venía de ahí. Yo venía de ahí. Si se han cruzado ellos dos, el azul no ha visto el cadáver y yo he visto el cadáver con Folagor encima, a ver. Yo estaba subiendo para arriba y no lo he visto. Yo venía de ahí, pero... Lo ha matado justo en ese momento y se ha ido. Y tú no has tenido tiempo de verlo. Si me botáis... Bueno, es fuera, es fuera, es fuera. Con una doble... No, tío, no, 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 no. ¡A casa, vete! No, 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 no. Estáis, estáis, estáis mal. Estáis malitos. Ahora, toma por culo. Estáis malitos, ¿eh? Salman, ¿por qué no confiaste en Gann? Disfruten lo botado. Porque no lo sé. Disfruten lo botado. Ha habido mucha gente ahí y nadie lo ha visto. Y bueno, ¿qué llevamos a hacer? Me queda una tarea y terminamos a la verga. ¡Ah! Algo que me gusta hacer siempre es que cuando hay alguien en las cámaras, bailarle en la cara, boludo. ¡Qué gordo, hijo de puta! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable, con! ¡Me la vas a jugar en puerta! ¡Eres muy lamentable! ¡Eres triste, eres muy fuerte! Había que ir a Sormann. ¿Dónde, dónde, dónde? Había que ir a Sormann matar a Milkar en donde están las cámaras. Vale, gente. Kill y report al instante. Kill y report al instante en las cámaras. Estaban los dos haciendo tonterías. No, 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 no. Me gusta hacer tonterías con ellos y de repente lo matan y lo reportan al instante. Vi cómo Sormann mató al pobre a Milkar. ¡Hijo de mi puta! O sea, esas guayas muy conocidas. ¡Hijo de mi puta! ¡Con qué cara! ¡Con qué cara! Estoy en las cámaras. Veo por las cámaras justo al lado mía a Conter. ¡Me está volviendo todo! No, 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 yo estaba en las cámaras con a Milkar. ¡No, qué dices, tío! Estabas yo en la cámara. Estabas tú en el partido, al lado de las cámaras. ¡Pero si tú viniste de afuera! ¡Y estaba yo con a Milkar! Acabas de cambiar los papeles súper fáciles. Estaba yo con a Milkar, viniste a las cámaras y tú viniste y lo mataste. Es Conter. Ya, ya, no puedo decirlo. ¡Ay, Dios! No se van a matar entre ellos. En vez de poder, nadie fue checkado que tienen que poder. Son una manga de tibios. Sorma, no te va a salir dos veces. No te va a salir dos veces, Sorma. ¡Qué lamentable! Dos veces no te va a salir, Sorma. Ya, bueno, lo que queráis, tío. Ya está. Yo paso ya de... Por favor, dos veces no le puede salir bien. Gente, ¿qué es Conter, tío? Que el anterior lo estoy diciendo. Pero si lo mataste en mi cara otra vez. ¡Otra vez hiciste lo mismo! ¡Hiciste lo mismo! Te he hecho ya su palabra contra la mía. Yo me desespero. Me entran ganas de asesinar a los locos. ¡A mí también! A mí también. ¿Hiciste exactamente lo mismo? Estás hablando... ¡Franpereo! ¡Francés! Es que no le puedes salir bien, por favor. No le puedes salir bien, por favor. ¡Francés! A ver, mira, vamos a matar por alguien de todas maneras. Yo... Está bien. Yo decido quién matar. Tienen 40 segundos para debatir. Yo escucho. Ok, yo te lo debato. Te voy a contar lo que pasó. Estábamos los cuatro bajando. No sé por qué te separaste, Shaone. Lo cual fue un error muy grave. Y después, cuando íbamos bajando, no sé si se cerró la puerta de electricidad, pero ya no podía entrar en electricidad. Y vi cómo mató a nuestro amigo Azul ahí. Ok, Sarmán. ¿Qué viste tú? Estábamos todos haciendo el tonto súper lentito. Atando un piquisipalante para atrás con los miedos y todo el rollo. Y cuando hemos llegado a la electricidad, no sé quién se había separado. Que parece que eres tú. Que no sé si estabas dentro ya de electricidad. Sí, sí, sí. Yo estaba dentro ya de electricidad. Pero ¿dónde estabas en el momento que pasó todo? Yo arreglé la luz. ¿Y? ¿Qué viste? Vale, no, no. Ah, conter matando. Ay, tío. Shaone, ¿por qué te separaste? Para arreglar la luz. Todos tenemos la luz. Pero teníamos que ir juntos. Te le dices electricidad, ¿no? O sea, por algo dijimos vamos a ir juntos. Guau, Odio está bien, tío. De verdad, conter, tío. Es que no puede. No, no le puede estar. Llega, por favor. Bien. Sí, a tu casa, gordo puto. Diga asesino liante. No, no. Lo hice bien. No me lo le den. No me lo creen en el universo. They good, tío. Vamos. ¡Bien! ¡YES! ¡VAMOS! ¡Ah, pero qué buena, tío! Pero si normales... ¡Let's go! ¿Quién es el mal asesino? ¿Quién es el mal asesino? No, que menos que ha venido cuando me encerró con Parfa. Yo dije, ya está F, la concha. Ya le va a atorcarnos despacito como para decir, chiamilcar. ¿Quién es el mal? ¡No! ¡Yo soy un mal asesino! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, tío? ¡No! 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 Ok Bueno, acabo de entrar al laboratorio Y está el cadáver de GAN Yo creo que es lo que pasa Conter, cortala El laboratorio, perdón Es arriba a la derecha, ¿verdad? Arriba a la derecha, no había nadie más O sea, pasé, vi a Milkar que estaba desactivando El cohete ese No sé quién fue el amor que lo desactivó del otro lado Porque no venía Fui yo Y Conter, ¿por qué dijiste que... Antes de eso me encerraron las puertas Porque no merece jugar No sé, o sea... Antes de entrar al laboratorio encerraron las puertas ¿Quién tenías cerca? Nada, a Milkar, pero no creo que haya sido a Milkar ¿Viste a alguien salir de la puerta? Puede ser que sea Milkar No, no había nadie Te digo eso porque A lo mejor tenías a alguien cerca y decía Hostia, que va al cadáver, te voy a cerrar la puerta ¿Sabes? Sí, 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 por eso Yo no he visto nada, así que no puedo decir nada Eran robo ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Toma? Yo estaba donde la sala donde nos reunimos aquí ahora mismo Haciendo una de las tarjetitas esta que le das la vuelta y como pasas ahí como un escáner Uh, ya ha mintido frío ahí Ya ha mintido frío Yo estaba ahí Yo estaba ahí Que no, pero que... Estaba antes, no ahora Yo voy a la primera ¿Qué jura que estaba ahí? Yo estuve ahí mucho tiempo Estuve mucho tiempo ahí Ojo Opa ¿Estabas a Dohune? ¿O no es mentira también eso? Estaba en la sala de la reunión Estabas a Dohune también ¿Chao D? Yo me fui abajo a la esquina Hice la misión del agua No sé qué con las ruedas Y después me fui por administración Bueno, me salió en botón Entonces no estaba ahí ¿Qué pero? Eh, Betis ¿Estabas ahí? Dijiste que estabas con Shaone Amigos, amigos Frigo no estaba en la tarjeta No estaba Frigo no estaba ahí Shaone tampoco estaba Se puso nervioso Sorman, Sorman ¿Quién es? Lo vi por la cámara Es Shaone Fui y mató al azul ¿Pero qué dices? ¿Qué? ¿Qué no era yo? ¿Pero qué dices? Sorman, me viste Yo estaba ¿Qué? Lo mató abajo a la izquierda ¿No? En la parte donde está Cerca del árbol Y eso Sí, fue Shaone Yo lo vi por las cámaras Si quería ir a tocar El botón de emergencia Pero está cortada la luz Ay, Shaone Está mentiendo Sorman, ¿qué viste? Dime, ¿qué viste? No, no, no A ti no te he visto Pero creo que ¿Ves? ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! Pero te dio Farfa Te dio por las calles ¡Farfa es un puto pendejo! ¡No me ha visto tampoco! ¡Está mentiendo! Cuando grites así Es porque sí es verdad No, no es él No, no es él No, a veces grito de... ¡Ah, tú ves que es verdad esta! ¡Sí es verdad esta! Está pilladísimo Chicos, Farfa está mentiendo Solo os digo eso A ver, ¿con quién es Farfa? ¿Qué sos con tú? No sé Ya votamos Fija a Sorman, ¿eh? Ojo Puedes ser Sorman Fija, Farfa me pudo haber matado a mí y regalado Yo voto a Sorman Yo voto a Sorman Yo, matan a Farfa, Sorman Y también a Doc Otra vez, no va a tocar a mí Sorman Otra vez Yo qué A tu casa, Shauli No se me escucha, ¿no? Amigo, cómo se regaló Igual El otro es trigo Mintió como una perra Mirá mío hacer esta misión, ¿eh? Estoy sonido No hay nadie aquí Amiga A ver, las camaritas Bueno, llegó la cana Estamos de la pija ¡Ajuda! Amigo A tu casa, Farfa A tu casa Para Frío Frío, algo para decir Amigo Que yo estaba en el reactor Y no iba nadie Amigos ¿Alguien estaba en la izquierda? Nadie ponía la mano Yo estaba en el de la derecha Y nadie ponía la mano Estaba en las cámaras Yo Ah, ok, ok Estaba en las cámaras ¡Qué mentiroso! ¡Sí estaba yo en las cámaras! ¿Qué te pasa? Que no estaba en las cámaras Al reactor Arreglarlo Yo encontré cada reactor Y ahora en cámara O sea, mirá Yo no estoy seguro si fue él Pero él estaba cerca del cuerpo Cuando chequeé las cámaras Y no había nadie más Yo estaba Estaba en las cámaras Mirándola Cuando el reactor ha sonado He ido a arreglar el de la derecha Y nadie iba al de la izquierda Pero primero había dicho Que estabas en el reactor ¿Por qué cambió la historia ahora? No, no, no No he cambiado nada Estaba en las cámaras Y luego el reactor Por orden Porque no puedo estar En los dos sitios a la vez Mira, a mí no me gusta Funar gente sin pruebas Pero Yo estoy muy seguro Que fue tu voz No tiene No tiene Me está disculpando Lo mismo otra vez Amigos Yo desde que dijo que estaba en la tarjetita Ya desconfió de él Eh, ¿de quién desconfías? De mí De Rigo Porque dijo que estaba en las tarjetas Y yo estaba en las tarjetas Y él no estaba ahí Y luego dijo Y después dijo que estaba con Shaone Y Shaone le dijo que no estaba Ajá Pero Shaone no me hizo aportada ¿Pero a mi compañero? ¿No os dais cuenta Que si fuera mi compañero Me hubiera defendido? No, porque mentiste O sea, no estabas en las tarjetas Pero que yo no estaba donde las tarjetas Estaba en la sala de las reuniones Mira, si Shaone Si Shaone llega a decir que si estaba contigo Los dos eran sospechosos ya Porque no estaban Yo estaba ahí Que sí, que estábamos donde la reunión Te lo prometo No, dijiste que estaban las tarjetitas No, lo de las tarjetas E hice Lo de las tarjetas Que lo que he dicho Y me fui donde las reuniones Quedó claro Lo que pasa es que no lo entiendo ¿Sabes qué? Voy a esquipear Le voy a dar el beneficio de la duda Yo no tengo dudas Mmm Gracias chicos De nada Pero estoy observando Si hacía el detective El otro Es el Es obvio Ok Yo lo encontré subiendo a la esta Que había que desactivar Paco Paco amoroso ¿Qué viste? Yo, yo Yo estaba haciendo una misión Y sonaba la alarma Así que al final subí Me equivoqué de sala Después cuando encontré la esta Donde se desactivaba Vi al cuerpo rojo Nada más Trigo, ¿vos qué estabas haciendo? Porque no vi a ninguno subiendo al reactor Estaba yo solo Estaba en el camino donde Que se tarda un montón Aunque te tienen que limpiar 80 veces Pues ahí Yo estaba ahí Yo estaba ahí Por eso tardé un montón Y no estabas ahí ¿Quién es el que siempre me lo dice, tío? Amigos Estaba yo ahí Siempre estás donde vivo yo Porque de pura cantidad Siempre mientes Siempre mientes ¿Qué casualidad que siempre estás? Amigos Voten por Frigo Porque ya mintió Tres veces seguidas De donde estaba su locación Es Frigo Hombre, a mí eso me suena muy sospechoso A mí me ha roto la mente Yo ya no sé qué pensar Doc, deja de ser tan tibio Por una vez en tu vida Es obvio que es Frigo ¿Cómo? Gracias, amigos Yo ya sabía Desde que defendió a Yagoune Yo ya sabía Desde que defendió a Yagoune Y es Buena, Contor Ganamos Buena, buenísima Buena, buenísima Ganamos 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 Y bueno Así termina el video Se me hizo más largo Porque tenía un montón De partidas que jugué Y todas las de impostores Que jugué Jugué como el orto Ya sé que edito para la mierda No me lo echen en cara Esto fue lo que salió Esto fue lo que pintó Y nada Si te gustó el video Suscríbete Seguime en Instagram En Twitter Y en Twitch Donde hago streams Así que nada Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!